Esta exposición, como ustedes verán, tiene una cantidad de artistas todos diferentes. Son todas obras diferentes porque cada artista, lo importante, es que él sienta y transmite. En este caso, el artista, a través de la imagen, a través de los colores, de los espacios, de las formas, nos permite acceder a ese mundo, que es un mundo, ya te digo, muy místico. Porque, fíjate, acá podés ver desde fotografías, esculturas, acrílicos, óleos, pero que cada artista se expresa de acuerdo a su capacidad y a lo que a él le gusta expresarse. Hay una comisión, que es la comisión que organiza el evento, que es la que propone nombres. Luego, esa comisión, en la que yo soy el curador, le explicamos a él, que tiene que haber un lenguaje que tenga cierta similitud con lo que nosotros queremos expresar y el homogeneaje que tenemos que rendir. En Florida, todos los años se hace, en el mes de noviembre, el Uruguay le canta a la Virgen de los 33. Está muy bien organizado, te diría que falta muy poco. Ya está el artista, ya están los músicos, o sea, está todo. Lo importante es saber que se está trabajando. Porque aquí, cuando se termina un año, en noviembre se terminó el año, ya empezamos de nuevo. Para nosotros no se termina, para nosotros comienza. La gente a veces confunde el que no se puede ver ciertos temas, porque ciertos temas pertenecen. No, la Virgen no pertenece a la Iglesia. La Virgen pertenece a la memoria colectiva, pertenece a todo el Uruguay, sea creyente o no sea creyente. Es como en el fútbol, Peñarol, Naciones Unidas, como en el partido, Frente Amplio, Corrado, Blanco. No pertenecen a un grupo, pertenecen a todo un país. Y esto es lo mismo.